Si tú quieres emprender en Guaral, tener tu propio negocio, no te puedes perder esta nota porque tenemos los datos precisos para ti. Vamos a verlo. Hola amigos, ¿qué tal? Sigo aquí en Guaral y les vengo a traer una nueva propuesta de negocios con nuestro amigo Walter Abregú, dueño de Fundos Pitajayas Abregú. ¿Quieres conocer más sobre esto? Acompáñenme. ¿Cómo les va amigos? Ya nos encontramos aquí en el Fundo de Pitajayas Abregú con el experto Walter Abregú. Bienvenido Walter al programa. Cuéntanos cómo así empezó este fundo. Iniciamos más o menos hace cinco años. Lo que nos llamó la atención primeramente fue los precios que vimos en los mercados internacionales y también en el mercado nacional. La Pitajaya es mucho más rápido que otros frutales que estos producen después del primer año y comenzamos a traer variedades y bueno, después del primer año nos vimos con la sorpresa de tener muchos colores y sabores. Así es, menciona usted que hay muchos diversos tipos de Pitajaya y que tienen muchos beneficios. Coméntenos un poco de ellos. Por ejemplo, las amarillas, un laxante natural para limpieza de colon. Las rojas con pulpa fucsia o roja o morada, que son variedades, son por ejemplo para la persona que tiene gastritis. Y las rojas con pulpa blanca mayormente son para las personas que tienen diabetes y tienen anemia. Ya, bueno. Tengo entendido que no solamente vamos a encontrar esta beneficiosa fruta aquí, sino que también diversas plantas exóticas. Coméntenos un poquito de eso también. Sí, aparte de lo que tenemos la Pitajaya, hemos cambiado ya otras plantaciones tradicionales como los cítricos, los mangos. Estamos introduciendo ya el campo, por ejemplo, es un jackfruit que le llaman la fruta de los siete sabores. Tenemos los lichis, tenemos rambután, tenemos longgang y diferentes frutas exóticas, como el cayú también, ¿no? Tenemos introducido acá, ¿no? Por ejemplo, este es el famoso rambután. ¿Y para qué es eso? Coméntanos, ¿qué beneficios tiene? Bueno, tiene bastante vitamina C. Ah, excelente. Ahora, amigo Walter, coméntenos si es que de repente yo quisiera invertir o tengo amigos que quisieran invertir, ¿cuál es el alcance económico que tiene esta fruta? Bien, mira, la demanda es insatisfecha en el mercado nacional e internacional, ¿ya? Por ejemplo, como fruta fresca se va a poder exportar en los próximos años porque ya va a haber volumen, a haber calidad por el manejo que se está dando ahora y se va a exportar más o menos un 40, un 50% como fresco, pero el resto que nos queda como saldo de exportación se podemos utilizar pues con un valor agregado, ¿no? Que se puede hacer deshidratado, champú, cerveza, mermeladas, etcétera y donde ya no va a ser tampoco una fresca, una fruta perecible, sino ya con esto vamos a tener mayor tiempo para poder este vender y también pues la rentabilidad es mucho más alta en los valores agregados, ¿no? Excelente, ya saben amigos que aquí no hay pierde. Ahora, amigo Walter, hago una invitación a todos nuestros amigos que quisieran venir a gozar de este maravilloso fundo de Pitajayas y por favor, ¿dónde se ubican? Bueno, estamos localizados en Guaral a 20 minutos, es el loma de Granados, ¿no? Fundos Pitajayas Abregú, ¿no? Y todos los que quieren pues incursionar en este proyecto del cultivo de Pitajaya, pues primero vengan a visitar campo para que vean todo el manejo que se lleva, ¿no? Y los que quieran pues disfrutar de la fruta fresca, ¿no? Pueden visitarnos pues aquí en campo personalmente. Ya saben que amigos están todos invitados, pueden seguirlo en las redes sociales que están aquí en pantalla, a los números que también aparecerán aquí y no se megan porque se viene mucho más. Increíble todo lo que se puede hacer con la Tipekaya, de hecho yo lo consumo todos los días en las mañanas.